Yes, Black Harley Days, nuestro nuevo eslogan para los próximos días. Hasta el próximo domingo 8 de diciembre, aprovecha los cupones de descuento con motivo del Black Friday, hasta 40 euros. Tienes además portes gratuitos en todos los pedidos y por último te regalamos el 21% de IVA de tus compras durante el Black Friday para unos días concretos durante el mes de enero. Hola a todos, soy Miki de Cantabre Harley Davidson. Como todas las semanas, os damos la bienvenida a nuestro canal. Hacemos esta semana, podemos decir un breve paréntesis en nuestros vídeos habituales de nuestro canal sobre motos, sobre accesorios, eventos y tutoriales para presentaros las condiciones especiales, las promos que vamos a poner en marcha durante este Black Friday 2024. Así que como siempre, si el vídeo os parece interesante os agradeceríamos que deis un like, lo compartáis con vuestros amigos. Y sin más, vamos a contaros en qué consisten estas promociones. Aprovecha las condiciones especiales en nuestros Yes, Black Harley Days de Cantabre Harley Davidson. Como hemos dicho, hasta el próximo domingo 8 de diciembre puedes aplicar a tus compras bonos de descuento con motivo de esta promoción. Si realizas una compra de 100 a 199,99 euros, puedes disfrutar de un descuento de 20 euros. Si la compra la haces a través de nuestra tienda online, para poder aprovechar este descuento tendrías que añadir a tu carrito lo que es el cupón BF100. En compras de 200 euros a 299,99, obtienes un cupón de descuento de 30 euros. Si realizas la compra a través de nuestra tienda online, para poder aprovechar este cupón tienes que añadir a tu carrito el cupón BF200. Por último, si tu compra es superior a los 300 euros, obtienes un cupón de 40 euros. Y bueno, para poder disfrutar de este cupón, al igual que los anteriores, tienes que añadir a tu carrito, en este caso, el cupón BF300. Habitualmente tenemos portes de 4,95 en pedidos inferiores a 50 euros. Durante estos Yes Black Harley Days de Cantabre Harley Davidson ofrecemos portes gratuitos en todos los pedidos, sin un importe mínimo. Luego también deciros que estas promociones son para lo que son boutique y accesorios. No están incluidos lo que serían recambios, facturas a taller ni motos. Y por supuesto, aparte de nuestra tienda online, que hemos mencionado anteriormente, también puedes aprovechar estos cupones de descuento en las compras que realices directamente con el concesionario, visitándonos o por teléfono. Deciros por último que aparte del descuento directo que podéis obtener, según vuestro volumen de compra durante estos Yes Black Harley Days de Cantabre Harley Davidson hasta el domingo 8 de diciembre, tenéis también la oportunidad de aprovecharos de unos cupones de descuento que vais a obtener correspondiente al importe del IVA que pagáis en vuestras compras. Estos cupones se podrán descontar durante una sola compra que realicéis tanto en accesorios como en boutique durante la semana del lunes 20 de enero al domingo 26 de enero del 2025. Tras cada una de las compras que realicéis durante los Yes Black Harley Days de Cantabre Harley Davidson, recibiréis un cupón personalizado, como hemos dicho, correspondiente al importe del IVA que hayáis pagado. Este cupón se os enviará por correo electrónico. Pues esto ha sido todo por hoy, esperamos que os haya parecido interesante, os animamos a aprovechar estas condiciones especiales durante los Yes Black Harley Days de Cantabre Harley Davidson. Bueno, como siempre, en nuestros vídeos os pedimos que os suscribáis a nuestro canal, podéis además activar la campanita de notificaciones, de esta forma recibís aviso cuando colgamos nuevo contenido que hacemos de forma regular todos los lunes. Y bueno, aparte de nuestro canal, también nos podéis seguir, nos podéis enviar consultas a través de nuestras redes sociales, nos podéis visitar en nuestra web, cantabrejardleabeson.com, 24 horas al día y contactar al concesionario en horario comercial en el 942-500-550. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.